Muy bien, sigue siendo domingo primero de agosto de 2010, ya fui a Plaza de América, ya fui a los aules de Canóvanas y ahora estoy pasando por el aeropuerto, en la verde, camino a Catalinas Mall en Caguas Catalinas Mall en Caguas, voy a estar en el área de comida, llego tarde como siempre, pero llego likes y favoritos en persona, son los mejores, gracias por todo el apoyo, un saludo a todas las personas que he visto hoy, espero haberme aprendido todos los nombres, me siento como un fucking profesor, los primeros días de clase, ay que son tantos, no me sé los nombres, pero así me siento, gracias por todo, besos y abrazos, nos vemos en Caguas